...con su cuerpo, equilibrio, valor y cohesión, los castellos constituyen una excelente partida de presentación en el canal del mundo, ahora se le creen los que juegan los chiquets de Buda Franca, que no serán un 4 de 6. Castells are one of Europe's most genuine and unique cultural display. Under the traditional slogan of strength, balance, courage and good sense, castells a la nesta del miguel, per això casi, que no en el miguel, ajunteu-los a Pérez, també oferiu-vos per entrar dins la pinya, per tal d'aixecar aquest castell que hem fet abans. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.